Más de 50 ciudades de todo el mundo se suman este sábado 7 de diciembre a The World Big Sleep Out, el mayor evento internacional de apoyo y solidaridad con las personas que viven en la calle y que en Madrid se celebra bajo el lema La Noche sin Hogar. Se espera la asistencia de entre 1.000 y 2.000 personas al encuentro en la capital de España que tendrá lugar en el Matadero de Madrid. De forma simultánea, más de 50 ciudades de todo el mundo se suman, entre ellas Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi. La idea es que este sábado se unan la solidaridad, la música, los testimonios y los debates sobre sin hogarismo. Entre los artistas que participarán de forma solidaria en la cita de Madrid se halla el cantautor Marwan, Andrés Suárez, Marlon, Lala Love You y Despistaos. A las siete y media hora darán comienzo las actuaciones musicales en directo de esta iniciativa altruista. Y es que, como asegura el director general de Hogarsi, José Manuel Caballol, el desafío de este movimiento internacional es construir una palanca de cambio que vaya más allá del 7 de diciembre y que sitúe al fenómeno del sin hogarismo en el foco de atención.